poner yo aquí solo. Si Fabrizio Romano saca otras informaciones, le felicitamos y le agradecemos que saque otras informaciones. Si Fabrizio acaba de decir que el futbolista que nosotros hemos contado que han ofrecido Bruno Guimaraes va a renovar, que renueve. Pero si es que no es incompatible, no es incompatible la información que nosotros hemos dado con la que ellos cuentan. Si ustedes quieren creer más a Fabrizio Romano, si ustedes quieren seguir creando la guerra que hay por todas las redes, pues sigan. Pero estoy hasta los cojones. Creo que tenemos un crédito suficiente para que no se tenga que poner en duda cada puta información que salga en este canal. Porque si tenemos que hacer esto, tenéis un problema. Vosotros, muy importante, por querer seguir viendo este canal. Y si esas son vuestras dudas, puerta y marchamos y nos quedaremos los que seremos. Seremos menos, pero seremos gente educada y gente correspondiente con la situación. Y ya está. Yo entiendo. Pero pensar que el potecito se va llenando. Y llevo muchos días aguantando mucha mierda. La hemos cagado. Yo la habremos cagado. ¿Lo haremos mejor o la haremos peor? Pero estoy hasta los cojones que se pongan en duda el trabajo de esta familia que llevamos aquí currando muchos días. Y llevamos dos años. Y no porque cuatro gilipollas quieran que se acabejijantes lo van a conseguir. Os lo digo de verdad. Nos van a inflar las pelotas para encima sacar más cosas. Para seguir sacando información. Vamos a seguir haciendo horas en la calle para que nos vengan cuatro gilipollas a tocarnos los cojones. Lo siento. No. No lo voy a permitir. Y no voy a permitir que me sigáis amargando el día a día. Os vamos a desear a todos felices fiestas y la puerta abierta. Ya está. Señoras, gracias. Gracias.